Una delegación de alcaldes del PP se reunió este miércoles en Bruselas con representantes de la Comisión Europea y la Eurocámara para denunciar que el Gobierno español está llevando a cabo un reparto arbitrario de los fondos de recuperación europeos y que falta transparencia en su gestión. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, encabezó una comitiva de regidores y presidentes de Diputación Populares que se desplazó a la capital comunitaria para transmitir su preocupación por este tema. Bueno, sesión y jornada muy productiva aquí en Bruselas, hablando en el Parlamento, hablando con la Comisión y con los comisarios, los más implicados en el reparto de los fondos europeos, trasladándoles la importancia que tiene contar con los ayuntamientos, con los principales ayuntamientos, con todos los ayuntamientos de España, para poder aplicar las políticas que se pretenden con la recuperación económica. Y esas políticas tienen que hacerse a pie de calle y es en los municipios donde puede encontrar la Unión Europea el mayor aliado. Eso hemos venido a contarles y también a trasladarles como ejemplos los proyectos que tenemos previstos en ciudades como Alicante, donde tan importante es que lleguen. Hemos hablado de inmigración, hemos hablado de inclusión social, hemos hablado también de recuperación, de cambio climático y de adaptación de las ciudades a ese entorno de bienestar. Qué mejor ejemplo que los proyectos que ha presentado la ciudad de Alicante. El PP, recordó, propuso crear una autoridad independiente y una comisión en el Congreso de los Diputados, cuya única finalidad sea fiscalizar la gestión de los fondos. El alcalde madrileño dijo que la comisión ha tomado nota de sus demandas y que serán ellos los que decidan qué se puede hacer. Aunque preguntado por qué actuaciones esperan de Bruselas, incidió en que es el Gobierno quien tiene la responsabilidad.